Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en Bonoves? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en Bonoves para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos que te lo saqué tú. Participa, participa, participa. Bueno, es un día histórico para la República Dominicana y antes de estar en las participaciones electorales, yo quiero lamentar este aparente accidente donde murió el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y su ministro de Relaciones Exteriores, 12 millas al sur de la frontera entre Irán y Azerbaiyán, en una zona... Está muy raro eso, muy raro. Sí, pero el Estado, pero José, tú sabes que el Estado iraní ha dado por accidente el hecho. Sí, pero es muy rápido porque la tecnología disponible ahora mismo permite pensar otras cosas. Y sobre todo por la tensión que existe entre Irán e Israel después de... ¡Qué momento para un accidente! ¡Carajo! Eso es terrible, hermano. Eso sí. ¡Qué momento! Eso es terrible. Y además se supone que ese es un helicóptero que tiene una capacidad de vuelo por medidores, ¿no? Eso está muy raro, hermano. Eso está súper raro. Muy raro, y sobre todo por la situación con Israel. Como en el accidente de Kobe Bryant. Sobre todo por la situación con Israel, eso está muy raro. Esto no, esto es diferente, hay que ver. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esa información. Y antes también de entrar en nuestras consideraciones electorales, hay que saludar la actuación del dominicano Carl Anthony Towns ayer en las finales de conferencia de su equipo, Minnesota Timberwolves, frente a los campeones de la NBA, de Denver Nuggets, que estaban defendiendo su título con el jugador más importante de la liga, Nicolás Jackie, que ganó el MVP. Bueno, a ese súper equipo, el equipo del dominicano Carl Towns, lo dejó atrás en un juego 7. Y ahí hay que destacar también que estaba en la primera fila, arengando a Carl Anthony Towns, Alex Rodríguez. ¿Por qué? Porque Alex Rodríguez representa a un grupo que compró la mayoría de acciones de los Minnesota Timberwolves. Entonces, hace dos semanas yo estaba hablando y acariciando la posibilidad de que se diera una final de la NBA entre los Boston Celtics, donde está Al Horford, el esposo de Amelia Vega, y Minnesota Timberwolves, donde están los dominicanos Carl Anthony Towns y Alex Rodríguez. Bueno, ¿qué va a pasar? Estamos a una serie de que eso ocurra, porque ya Boston ganó su compromiso y va a las finales de conferencia del este frente a Indiana Pacers. En el papel, Boston es mejor, lo que significa que por el lado del este, de la costa este, vamos a tener la presencia de Al Horford en otras finales. Ahora, en la costa oeste, la situación no es tan simple, porque en el papel, los equipos de Minnesota Timberwolves y Dallas Maverick, que le ganó a Oklahoma City Thunder, entonces, tienen que enfrentarse en otra serie. Vamos a ver qué pasa. Me hubiese visto, me hubiese querido ver una serie de conferencia, una final de conferencia entre Nikola Jokic y Luka Doncic, Jamal Murray, Kyrie Irving, pero no se dio. Vamos a disfrutar la posibilidad de que dos dominicanos que juegan la misma posición, sobre todo Carl Anthony Town y Al Horford, porque Krista Porcini, que es el titular centro de Boston, está lesionado, pudieran tener un protagonismo extraordinario. Y hacer notar que Carl Anthony Town fue el líder ofensivo y uno de los líderes defensivos de su equipo en ese triunfo histórico frente a Denver Nuggets. Entonces, señor, entrando en los resultados electorales, yo quiero empezar felicitando al pueblo dominicano por su comportamiento y porque ya pudiéramos decir que somos una democracia madura. Miren ustedes, el último fraude electoral en República Dominicana se produjo en las elecciones de 1994. 1994, ayer hizo de eso 30 años, en términos de tiempos electorales. El supuesto, el supuesto. Fue fraude. El supuesto. ¿Fue fraude? No, no, no. El supuesto. La peor crisis de los últimos años. No, no, la última. Esa fue una crisis política. No, 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 esa te la compro. La última, después del 94 que se produjo el pacto por la democracia, recuerden que esto se da por la caída del muro. Si el muro de Berlín no se cae, eso no pasa. Porque cuando el muro de Berlín cae, a Estados Unidos le interesa nuestra economía, no nuestro territorio. Antes de la caída del muro, a Estados Unidos le interesaba controlar territorio, seguridad nacional para impedir que el comunismo se expandiera. Después que el comunismo cayó, entonces empezaron a llegar todas esas franquicias de comida rápida, a hacerse cargo de nuestra economía, de nuestro mercado. Entonces esto es importante porque a partir de ahí, que lo que Balaguer llamó dardo de los partos, yo estuve estudiando este fin de semana ese proceso para hacer un video para mi canal de YouTube. Y desde 1994 al 2024 no se ha producido un fraude electoral estructural. Tenemos 30 años de madurez democrática. Y a partir de ahí no solamente se fortaleció el sistema electoral, sino se fortaleció el sistema judicial, se creó el Consejo de la Magistratura, la Escuela de la Magistratura. Se introdujo el 50 más 1. El 50 más 1. En la modificación constitucional de 1994. Eso fue una gran reforma la que se produjo en el 1994. Entonces, dicho esto, hay que felicitar al pueblo dominicano porque ha estado a la altura de esas expectativas institucionales. No ha habido registro de fraude electoral después de esa gran reforma de 1994. Y eso también pasa por el comportamiento de juntas centrales electorales responsables. Esta junta se enfrentó al desafío de dos elecciones después del caos de febrero del 2020, que fue un tollo informático lo que se hizo ahí, según los informes de la OEA. Entonces, la junta también ha estado a la altura y por eso debemos felicitar a la junta central electoral. José, pero el PLD siempre ha podido, y excusame nada más para hacer este comentario, ya para el 96, ese gran hacedor de fraude, que era el partido reformista con Joaquín Balaguer, apoya a Leonel Fernández, el candidato del PLD. Sí. Hasta, y mira lo que sucede después, todo el tiempo que el PLD está en el poder. Y lo que uno se pregunta, si era tan hijo de su madre, y desgraciado, este jodido viejo, ¿cómo permitió el PLD que repaldara a Leonel Fernández? Sí, pero ese es un debate... Partía de ingratos, lo que son. Eso es otro debate. Mire que yo no mencioné el nombre. Sí, está bien, es cierto, es cierto. Yo no mencioné el nombre. Perdón. Porque a mí no me interesaba ese enfoque. Sí, sí. Ahora, yo digo... ¿Para qué yo hablo de fraude electoral en el 94? Porque le quitaron dos años a la presidencia. Oye, oye, nadie le quitaba un día de gobierno si no hubiese habido una irregularidad. No, lo que hubo fue una gran crisis política y, lógicamente, el imperio del norte intervino aquí y le quitaron dos años a Balaguer. Sí, pero no lo disfrutaron. Por acusaciones de fraude. De fraude. Pero no porque se comprobaron fraude. Nunca Balaguer ganó por el voto. Nunca. Para algunos, nunca Balaguer ganó por el voto. ¿Por qué yo insisto tanto... Incluyéndome a mí. ...en el poder institucional, en las juntas centrales electorales responsables? Porque antes de 1994, las juntas centrales electorales aquí se adaptaban a las necesidades de los gobiernos. O el gobierno los chantajeaba o se iba a la luz y cuando volvía a la luz aparecía arriba... ¿Por qué le estaban ganando ahora? Después no. No, no, no. Después de 1994 no. No, no, no. Yo te digo a ti, no hay registro en la historia dominicana de ningún fraude electoral después de la... Tú era corecato en esa época, Eurio. No lo hay. No lo hicieron venir a Francia y Camaño, a Mauricio aquí. En los últimos 30 años... Ustedes de los corecatos... ¿Tú sabes lo que ustedes hicieron? Ase venía a Francia y Camaño, a Mauricio aquí. En los últimos 30 años no ha habido problemas electorales. Entonces vamos a vernos los amigos. Estamos cumpliendo 30 años de transparencia electoral en República Dominicana y eso debería celebrarse. Ustedes deberían callarse. Bueno. Callarse, todos son corecatos. Ellos, ellos. ¿Tú? No, yo no soy corecato, yo soy de esos. Bueno, para seguir con el lío del comentario... Ah, sí. Después que vinieron de Francia se murió con todo el mundo. Con estas felicitaciones. Con estas felicitaciones. Hay que felicitar entonces al PRM y al presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, el pueblo vuelve a demostrar que cuando un partido lo hace mínimamente bien, le da todo el poder. También ese es un patrón de comportamiento desde el año 2000, desde el 98 de la muerte de Peña. En el 98 el pueblo le dio el poder legislativo al PRD. Se lo dio en el 2000 y en el 2002. Le dio tres triunfos consecutivos al PRD. Vino la crisis de Baninter y el pueblo le quitó el poder al PRD y se lo dio al PLD. Y se lo dio en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, y en el 2016. Se pelearon como perros y gatos en el 2020 y se generó la corrupción y la marcha verde. Le quitaron el poder y se lo dieron a el PRM. Y ya el PRM ha ganado, señores, cuatro elecciones consecutivas. Cuatro elecciones consecutivas en cuatro años. Ganaron en febrero del 2020, en julio del 2020, en febrero del 2024, y en mayo del 2024. Cuatro. Ese es un patrón de comportamiento. En marzo del 2020. Ese es un patrón de comportamiento electoral. Hasta que ese partido no se agote, si lo sigue haciendo bien, puede proyectarse para ganar varias elecciones. porque el pueblo se comporta así. Entonces, tienen que sentirse muy bien, aunque tienen que fidelizar la relación con las últimas dos capas de su partido, que son la parte de simpatía y de votantes oscilantes. Yo le decía a María Elena, fuera del aire, no sé si fue en el aire o fuera del aire, cuando ella me preguntó, ¿quién tú crees que va a ganar en la capital? ¿Tú recuerdas el viernes? Sí. Yo te dije, Omar tiene todo lo que a Guillermo Moreno le falta, y Guillermo Moreno tiene todo lo que a Omar Fernández le falta. Hablaste de simpatía y carisma en el caso de Omar, y estructura en el caso de Guillermo Moreno. Tienen cuatro capas constituyentes en su fila, o sea, con las que pueden contar. Demográficamente está compuesto por cuatro capas. La primera capa es la dirección del partido y su membresía militante. En el PLD hay lo que se llama miembro simple y miembro militante. Los que asignan tarea, los que les asignan tarea, los que cumplen responsabilidad. Esa es la primera capa, el núcleo. Eso nunca se va. Es muy difícil que se vayan. Luego está otra capa, que son los miembros simples, que están inscritos, pero que no tienen tareas asignadas. Están inscritos, pero van a una reunión si lo convocan, o a una manifestación, o lo que sea. Esa es la segunda. Esa es la más fuerte después del miembro militante. Y luego está una tercera capa, que son los simpatizantes. Los simpatizantes simpatizan por ese partido, pero no tienen un vínculo institucional. No están inscritos en ningún lado. Y por último, la cuarta capa es el voto oscilante, que vota en función de un paquete de variables que no son partidarias. ¿Y qué estamos viendo en el Distrito Nacional? Que no es la primera vez que pasa. Pero con José Tomás pasó también y con Roberto Salcedo en el 2002. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en el Distrito Nacional, como la población depende menos de la actividad partidaria, no se vincula tanto con los partidos. Entonces, aquí tiene más libertad de comportamiento en el Distrito Nacional. A mí me llama poderosamente la atención porque yo decía para Omar ganar tiene que llevarse toda la capa de simpatizante del PRM. Se la llevó. Se la llevó. Miren los resultados. Si hubiese quedado por tres puntos, yo digo, ¡guau! Pero no. Es que Guillermo Moreno no llega al 40. Y eso indica que Omar Fernández tuvo la capacidad de aglutinar todo el voto de simpatía y el voto oscilante. Entonces, eso es lo que indica que el PRM tiene que fidelizar la relación con los votantes en el Distrito. Aunque yo creo que el factor Faride también, el factor Faride también influyó. No sé en qué medida, pero los PRMistas no se sintieron totalmente cómodos apoyando a Guillermo Moreno y con... Y voy a terminar con lo siguiente. Miren, para mí, Guillermo Moreno es un súper candidato. ¿Qué necesita un Congreso, un buen legislador? Ese tipo. No les puede fallar a esta sociedad. Ahora, ¿qué decía don Álvaro siempre? Los pueblos son monstruos sin cabeza. Y los pueblos no... Y el Distrito Nacional donde se supone que hay mayor capacidad de análisis no se sentó a analizar variables. simplemente dijo a mí me gusta Omar y ya. Y yo no entro en ningún otro racionamiento. Vamos a ver qué pasa en lo adelante. Yo creo que Guillermo Moreno va a ocupar cargos en el próximo gobierno que se inicie en agosto y ahí podrá demostrar si como yo digo para mí, para mí, para mí, Guillermo Moreno aunque perdiera era un lujo de candidato, un tipo que no le ha fallado a esta sociedad nunca y que yo dudo mucho que le hubiera fallado desde el Congreso de la República. ¡Cambio y fuera! Sí. 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 Gracias.